Dios da las batallas más duras a sus mejores guerreros. Si Dios está conmigo, ¿quién podría contra mí? Señor, te pido valor y lucidez para afrontar todas mis dificultades. No dejes que mi ánimo decaiga. Tú eres mi fortaleza y mi roca fuerte, mi escudo protector ante la adversidad. Que nunca quedemos confundidos los que en ti ponemos nuestra fe y nuestra esperanza. Mi corazón quiere sentir en todo momento que se llena de tu confianza. Y con todas sus fuerzas, quiere salir dispuesto a servir y a comprometerse con el logro de todos mis sueños. Ayúdame a dar lo mejor de mí, a entregarme plenamente a la bondad y pureza de tu amor. A centrarme en tu palabra que abriga, que sostiene, que impulsa y alienta a superar todo obstáculo y dificultad que se presente. Ayúdame a explorar la profundidad de mi ser, a escudriñarme bien a fondo y encontrar todos esos talentos que has sembrado en mí, para conseguir el éxito y la felicidad en todas y cada una de las tareas que me toca realizar. En tu nombre y con tu ayuda, sé que puedo vencer, porque nadie que ha confiado en ti, en tu compasión y en tu misericordia, ha salido defraudado. Conmigo quien quiera, contra mí quien pueda. Amén.